La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Debí amar como una flor, debí llorar Bailabas en glorietas, tenías alma de poeta La brevedad de tu vida me marcó con tormenta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Beatriz 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 De mi soñar, de mi correr De mi pensar y entender De mi escribir, de mi leer De mi ganar, de mi perder Beatriz 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 Gracias por ver el video.